El tinta labio, toque de ritme, moldeador como un artista de cine Peluquería, crema hidratante y maquillaje que belleza al instante Abre la puerta que nos vamos pa' la calle, que a quien le importa lo que digan por ahí Antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla Antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla Que la verdad, porque somos así, nos gusta y a la moda que nos gusta subir Que va a mudar, que digas tú de mí, del hombre de mi la luz hasta el disco de par Y hemos venido bailar, para reír y disfrutar, después de tanto y tanto trabajar Que a veces las mujeres necesitan una poquita, una poquita, una poquita, una poquita libre Mucho spotaje de los de antes, por eso yo me muevo así con mucho arte Y si algún novio se me pone por delante, le bailo un rato Y una gotita de Chanel número cuatro, que es más barato Que a quien le importa lo que digan por ahí Antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla Antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla Que la verdad, porque somos así, nos gusta y a la moda que nos gusta subir Que va a mudar, que digas tú de mí, del hombre de mi la luz hasta el disco de par Y hemos venido bailar, para reír y disfrutar, después de tanto y tanto estudiar Que a veces las mujeres necesitan una poquita, una poquita, una poquita Y hemos venido bailar, para reír y disfrutar, después de tanto y tanto trabajar Que a veces las mujeres necesitan una poquita, una poquita, una poquita, una poquita, una poquita libertad Antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla Antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla Lo llevo dentro, tengo talento, soy una experta a manejar la situación No tengo miedo, yo soy de fuego, la nueva moda que está a punto de explosión No tengo límites en el horizonte, estoy lista para despegar Toda la vida por delante de mí, para volar y volar y volar y volar Quiero subir hasta el lugar todo el imparista y quiero llegar a ser la estrella con la que soñé Voy a tocar la luna con mi estrella, recorrer el mundo entero, viajando en mi emoción Este mesado, viento privado, metalizado en tono grueso y en azul En un instante, alucinante, su cara es hielo, aterrizando un polivo No tengo límites en el horizonte, estoy lista para despegar Toda la vida por delante de mí, para volar y volar y volar y volar Quiero subir hasta el lugar todo el imparista y quiero llegar a ser la estrella con la que soñé Voy a tocar la luna con mis dedos, recorrer el mundo entero, viajando en mi emoción Quiero hacer una ropa conquistar Miami, entre tantos paparazzi recoger mi Grammy Tocar mi sueño y para nunca dejar de cantar, de cantar, de cantar Quiero subir hasta el lugar todo el imparista y quiero llegar a ser la estrella con la que soñé Voy a tocar la luna con mis dedos, recorrer el mundo entero, viajando en mi emoción Quiero subir hasta el lugar todo el imparista y quiero llegar a ser la estrella con la que soñé Voy a tocar la luna con mis dedos, recorrer el mundo entero, viajando en mi emoción Milimócil Ya acá no milimócil